Si no sabes qué cocinar para el almuerzo, hoy día te voy a enseñar paso a paso a preparar este delicioso arroz con chancho y por supuesto lleva verduras. Hola cocineros, ¿cómo están? Luego de unas largas vacaciones nuevamente empezamos haciendo recetas deliciosas. Para este arroz con chancho vamos a comenzar haciendo un aderezo, pero para eso necesitamos cebollas y también el ajo. Recuerden que cuando yo preparo mis platos yo ya tengo el ajo licuado, lo que es el ajo en pasta. Si ustedes también van a usar ajo en pasta o quieren usarlo, recuerden que el videito ya está en videos anteriores. Ahora, para esta receta de arroz con chancho he mencionado al inicio del video que vamos a hacer uso de verduras. Ustedes pueden agregarle la verdura que deseen. En mi caso yo voy a usar zanahorias, alberjitas y también choclo o también conocido como maíz. Usualmente cuando preparo arroz con chancho o también con carne, porque puedes usar cualquier tipo de carnes para estas recetas, corto las zanahorias en cubitos. Para hacer este corte simplemente lo he dividido en dos, luego he sacado láminas y de ahí vamos a hacer bastoncitos para obtener luego los cubitos. Yo sé que muchas personas ya saben cortar vegetales, también ya tienen conocimiento básico de cómo cocinar, pero hay muchos de ustedes que no tienen noción de cómo cocinar o que recién están aprendiendo. Así que estas recetas también son basadas para personas que están por primera vez cocinando y también aprendiendo de mis videos. Para esta receta yo estoy usando la chuleta, ustedes pueden usar si desean la parte del brazo o la pierna o panceta incluso, si es que les gusta esa parte del cerdo, pero la chuletita en este caso me ha venido con un poquito de hueso. Usualmente cuando uno compra chuleta a veces no tiene el hueso. Entonces esto lo vamos a remover y luego vamos a hacer los cortes. Aproximadamente este trocito que yo voy a cortar tiene 3 centímetros. Esos huesitos que acabamos de retirar de las chuletas de cerdo no lo boten, pueden usarlo para hacer calditos o sobre todo esta sopa famosa de la fusión comida china peruana, la deliciosa sopa guantán que es a base de huesos de cerdo y también de pollo. Y ya saben, esa receta lo pueden encontrar también en videos anteriores. Ya teniendo nuestra carne bien picada, vamos a sazonarlo. Para eso voy a colocarle un poco de sal, pimienta y también comino. Recuerden que los ingredientes de esta receta siempre está escrito en la cajita de descripción del video o en mi página web www.ceciliatupac.com A continuación vamos a colocar un poquito de aceite y aquí mismo vamos a freír los trocitos de cerdo. Aproximadamente yo voy a freír este cerdito por unos 7 a 8 minutitos. Recuerden que el tiempo de cocción va a depender mucho del tamaño de la carne que estás usando. Si usas trozos más grandes de cerdo, yo te recomiendo que lo cocines con el arroz, ya que yo solamente estoy friendo la carne muy bien y ya luego al final lo voy a agregar. Ahora vamos a retirar toda la carne, lo vamos a reservar y aquí mismo donde ven ese doradito, vamos a cocinar la cebolla ya que todo ese aceitito va a tener el sabor del cerdo. Las cebollas yo las voy a cocinar también por unos 8 minutitos. Creo que siempre he venido mencionándoles que más tiempo cocinan las cebollas, más delicioso va a ser su plato. Luego agregamos el ajo en pasta y voy a cocinar esto por unos 4 minutitos más, siempre controlando el fuego para que no se les queme. Y mencionando esto de quemado, eso que ustedes ven ahí solamente es la costrita del aderezo. Ahora yo voy a desglasarlo después con un poquito de vino o otra cosa que tenga a la mano. También le estoy añadiendo un poco de ají panca y ají amarillo, ya que esto le va a aportar demasiado sabor y por supuesto color a nuestro plato. Cocinamos los ajíes por aproximadamente unos 5 minutitos, siempre moviendo, tratando de que se mezcle muy bien los aderezos. Y luego vamos a desglasarlo con un poquitito o ya sea vino blanco o también cerveza. Si es cerveza negra, mejor aún porque le da un sabor delicioso. Vamos a esperar a que se evapore el alcohol aproximadamente unos 6 minutitos y ya luego vamos a añadirle nuestras especias o también rectificar sazón, colocándole un poco más de sal, pimienta, comino, orégano, las hierbas que ustedes deseen. Una vez que ya se evaporó el alcohol de la cerveza, yo voy a agregarle agua. Pero si ustedes quieren darle más sabor, pueden agregarle caldo de cerdo o de los mismos huesos que ustedes han retirado de la carne. Pueden hervirlo y agregarle aquí ese agua que va a estar más aromatizada. Luego vamos a añadirle el arroz. Yo he estado en el extranjero, uso arroz basmati. Si están en otras partes del mundo, busquen un arroz de grano largo. Ahora vamos a mezclar poco a poco. Vamos a hacer que todo el aderezo también se despegue. Un poquito de nuestra sartén o olla se están usando. Y ya luego le vamos a agregar las verduras. Zanahoria, un poco de alberjitas. También puede ir vainitas si es que tienen a la mano ese ingrediente. O por supuesto el maíz o el choclito. Nuestro arroz ya estaría listo para prepararlo. Pero aquí falta otro ingrediente que le va a dar ese aroma característico. Y también va a ayudar a que pinte más este arrocito. Y es la famosa cúrcuma o también conocido como palillo. Ustedes pueden usar la cúrcuma que no esté en polvo, como en mi caso. Y solamente lo trocean un poquito. Obviamente lo pelan y lo agregan al comienzo del aderezo. Tapamos nuestra olla y vamos a cocinarlo a fuego bien bajito por unos 18 a 20 minutitos. Una vez listo, miren cómo ha quedado esto de aquí. Como les mencioné, pueden cocinar el cerdo con el arroz y todo eso. Pero en mi caso me gusta hacerlo de esta manera. Mezclamos muy bien todo y ya tendríamos este rico arroz con chancho para emplatar y disfrutar. Para servir este plato yo lo voy a acompañar con una rica salsa criolla. Que se hace usando cebollas, culantro o cilantro. También un poquito de ají limo si tuvieran. O si no les gusta el ají limo, pueden usar tomate. Sumo de limón, sal, un chorrito de aceite y listo. Así es como ha quedado este rico arroz con chancho. Una receta muy fácil, económica y deliciosa. No olviden dejarme su like si les gustó la receta, comentar y compartir el video. Cuídense, chao. Chau.